No, a ver, en principio las declaraciones del dictador Maduro son sólo eso, ¿no? Declaraciones del dictador Maduro. Por supuesto que lo que diga Maduro, si nosotros hacemos todo lo contrario, es porque estamos haciendo las cosas bien. Para mí me concierto y el litoral. Bueno, ya el presidente Milley habló de las declaraciones que hizo el presidente de otro país, Nicolás Maduro, que dijo que era un error fatal en la historia argentina y lo tomó como un elogio. Ahora, yo te quería preguntar que muchos de los postulados que él arrojó, que Milley va en contra del Estado de Derecho, los derechos sociales, laborales, la economía nacional, entregarse al imperialismo norteamericano, etcétera, también son postulados que la oposición toma como bandera inclusive para la movilización del 24 de enero, el paro. ¿Cómo se expediría el gobierno al respecto? ¿Es un elogio? ¿Cómo sería en el plano local? No, a ver, en principio las declaraciones del dictador Maduro son sólo eso, ¿no? Declaraciones del dictador Maduro. Por supuesto que lo que diga Maduro, si nosotros hacemos todo lo contrario, es porque estamos haciendo las cosas bien. Y la verdad es que no me parece sano comparar declaraciones de Maduro con declaraciones de la oposición, ¿no? Me parece que es bastante diferente lo que Maduro representa a lo que la oposición dentro del juego democrático de la República y de la sana convivencia democrática es. comparar la oposición con Maduro no me parece que esté para nada bien ni que... Nada, no es comparable. La verdad es que no puedo ni hacer más aclaraciones porque no es comparable lo que diga un dictador con lo que diga la oposición de la Argentina, la que por supuesto respetamos, con la que dialogamos y con la que son parte, repito, parte de la República, de la división de poderes y de todo el respeto que... No, no, no quiero ni pensar que en la pregunta hayamos comparado la oposición con Maduro.